¿Quieres la cola de Tito? ¡Pica! ¿Pica, mi amor? Por eso tienes que tener cuidado. Ahí te puede morder. Pégate, no te la encimes. No te la encimes. Tú siéntate y él va a ir contigo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Lo pongo en la cama? Aquí. Ahí, allá era, para que camine. Pero no te la encimes. Dale su espacio. Victoria, déjalo caminar. El mochila aquí y ahí. ¡Mira, vio Tito! ¿Quieres que quite el mochila? Es que quita la mochila. ¡Ey, tranquila, Victoria! No le pases muy cerquita, porque se asusta. ¡Míralo, chiquito! ¡Hola, Tito! ¿Cuántos años tiene, Tito? ¿Tiene como 20? Probablemente. ¡Y se ve súper bien! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, chiquito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo de hacer perico? ¡Burro! ¿Cómo de hacer perico? ¡Burro! 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 No lo agarres, no lo agarres. ¡Dile burro! Déjala, para que vea lo que le pasa. ¡Dile burro! ¡Mira, dosa! ¡Mira! ¡Cotorro! 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 ¡Mira, dosa! ¡Cotorrito! ¡Cotorrito, viejito! ¡Cotorrito! ¡Es un cotorro! ¡Ah, mano! ¿Quieres que te lo ponga en la mano? A ver, pon tu brazo así como te enseñé. Pon tu bracito. Así. Ponlo así. Eso. Ahora pónselo tú. Ahora ven, Tito, ven. Ven, chiquito. Mira, deja yo lo agarro. Ven. Mira. Pon el puñito. Pon tu puño como te enseñé. Cierra la mano. Así como papi. Cierra la mano. Así. Así. Cierra los deditos. Cierra los deditos. A ver, acomodo. Así. Ahora, Tito. Ah, Tito. Vamos. No quiere. Le da miedo porque se le echa encima. Vente, Tito. Ven, Tito. ¿Le quieres ir a tu jaulita? O con tu tía. Yo le juro que este. No хочется ir a tu jaulita. No quiere. ¡Gracias!